con nuestra compañera Danila Caminero. Gracias Víctor y gracias a toda la gente que esté en sintonía cuando son las siete treinta y dos minutos de la mañana y hoy este viernes yo voy a hablar un tema que ayer fue tendencia en las redes que se hizo vamos a decir que viral vamos a poner el video por favor Ismael de ese videito que ayer fue el tema de la tarde de lo que aconteció en el Senado no está listo bueno de lo que aconteció en el Senado el pasado miércoles luego de que pues se asumiera Faride como vice presidente del Senado y el señor de los santos como presidente del Senado miren ahí este video que salió a relucir a las redes miren ahí a Faride entregada cantando canciones de Pavel Núñez le ha dado o sea a la gente le ha dado como rabia y pique o sea es normal es normal yo trabajé un tiempo en el Congreso en el Senado específicamente y se estila que para esta fecha cuando hay cambio de bufete directivo y demás se haga un almuerzo compartir eso es normal eso no pasa nada eso no tiene nada malo ahora qué es lo que pasa lo que pasa es que este es un pueblo que está llorando muerto que está contando muertos que está buscando muertos porque todavía no se ha terminado de buscar todavía no se ha terminado de contar este es un pueblo que está llorando San Cristóbal está dolido el país entero está dolido que el presidente ese decreto donde donde se declaraba día de duelo nacional ayer 17 se firmó el 15 o sea que era de conocimiento de todos el presidente emite un decreto donde se decía que ayer era día de duelo nacional eso fue el 16 pero el dolor está porque el hecho fue el 14 el pasado lunes 14 entonces hay que ser prudentes el presidente tenía un discurso en cabo rojo y lo canceló canceló todo hizo una misa muchos dicen que fue extemporánea bueno pero hizo una misa y se solidarizó con las víctimas y fue a la zona de desastre ayer fue una comisión bicameral a la zona de desastre pero eso fue después de esto y a la gente le ha dado tanto pique porque la gente lo que piensa es bueno pero ellos acaban de asumir y para eso era que estaban goloceando esa esa presidencia esa vicepresidencia del senado para eso era que querían asumir ahí para de una vez empezara a derrochar el dinero que repito no está mal el almuerzo la celebración no está mal pero el momento no era el adecuado el momento no era el indicado porque estamos de duelo nacional estamos de luto estamos llorando hay un pueblo llorando y qué piensa la gente a que si fuera un rico un solo si fuera un rico los congresistas hace un minuto de silencio y va todo el mundo de luto y se creo que fue una una manera malísima un grave error iniciar esa presidencia y vicepresidencia del senado de esta manera y lamentablemente como como dijo el compañero faride no pega una porque estaba haciendo tendencia el día anterior por unos tweets que ella había emitido cuando danilo aspiraba a reelegirse y ella criticaba la reelección y fue tendencia se hizo viral también por eso y no pasan bien 24 horas y nos topamos con esto y uno dice y esas son las personas que nos representan esos son los que están llamados a representarnos en vez de ellos luego desde juramentarse ahí en el senado ir a solidarizarse con las víctimas ayer vi que un grupo que los diputados dispusieron 10 mil pesos de su salario para donarlo pero no es suficiente si usted donan 10 mil pesos de los tantos beneficios que reciben de aquel barrilito y de todos esos cofrecitos y todo lo que reciben y no es suficiente eso no es no es suficiente y entonces tienen que venir a burlarse así del dolor de un pueblo que no sólo san cristóbal está llorando esos muertos todos estamos llorando esa tragedia hoy todavía los los periódicos traen esas imágenes desgarradoras y duele mucho ver que no estos representantes al congreso en momentos de tragedia y desgracia lo que están es celebrando y bebiendo como que no hay mañana yo creo que el mensaje que se envió ahí con esa actividad fue un mal mensaje porque lo que vamos a ver en esta en esta gestión el último año de de este cuatrenio de esos congresistas de esos senadores pues lamentablemente si así empezaron yo no quiero saber el derroche que va a haber ahí era como que estaban esperando con ansias asumir asumir esa presidencia del senado y esa vicepresidencia para para celebrar para para tener ese presupuesto porque mucho se criticó que el señor estrella era tacaño con el presupuesto y y desde que le quitaron el presupuesto de doble estrella entonces vamos a celebrar y vamos a gozar que no está mal que se celebre pero el momento no era el adecuado yo creo que a estos congresistas hay que mandarle a leer el arte de la prudencia un librito pequeño que usted lo lee de una sentada prácticamente que yo me imagino que todos los políticos tienen que leerlo porque hay que saber manejarse hay que ser prudente hay que ser oportuno hay que saber cuál es el momento para hacer cada cosa usted está feliz usted quiere celebrar que que es vicepresidenta del senado que es presidente del senado perfecto en su casa entra en recogimiento en familia celebrelo si usted quiere y que no trasciende la luz pública pero hacer este evento este almuerzo en músico incluido yo creo que que rayó en la imprudencia y hoy por eso hoy todo el mundo está condenando no creo que haya una sola persona que haya visto de buena manera este este almuerzo que se hizo en el senado el pasado 16 de agosto porque hoy lo que estamos es llorando y enterrando a gente trabajadora a gente laboriosa gente que murió por la imprudencia lo que ellos debieron hacer ese día luego de salir de la juramentación es decir nos vamos a recoger vamos a visitar a los afectados en sacristóvar vamos a ayudar a tener esa mano amiga como lo ha hecho muchísima gente tanto del sector público como el sector privado que se han apersonado ahí ayer si lo dije fue el presidente del senado fue y fue con una comisión también de diputados pero luego de celebrar y beber y como dije si hubiese sido un rico un popi de esos de su grupo de su clase estoy segura que en medio de del acto en el congreso ahí en el senado hacen hasta un minuto de silencio pero como fueron los pobres infelices de san cristóbal esos muertos no le duelen a nadie y quedó demostrado qué pena qué pena que nuestros políticos hayan perdido como el sentido de la prudencia de de del recogimiento de saber cuándo sí y cuándo no y como este es el último año entonces hagámonos hagámosle fiesta que nada nos cuesta isidro